¡Get down! ¿Qué pasa, poderos? Hoy estamos de vuelta con Tera Hoy vamos a jugar con mi Brawler Pero recordad, si queréis que juegue con otra clase De la que tengo aquí O otra distinta, porque queréis verlo, decírmelo Y yo me crearé otra clase encantada de una vida Ahora mismo tengo una Cannoner Al... 50... No, al 30 Una de reseque, al 27 Chupaorzas, que es una... ¿Cómo se llama? 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 Coño No me ha dado Una Rappier Una Rappier Y a Milena, que es mi Brawler Mi Sexy Brawler La que pega, hostia Mamá, me salva Y bueno, ya sabéis ¿Qué quiere ver otra clase? Decírmelo Y yo me acrearé Como se sube rápido No hay ningún problema Y yo lo mostraré Como siempre, la X favoritos Y vamos a darle caña A Milena con mi Brawler Bueno, mi Brawler que es Milena Vamos a ver si puedo intentar Meterme en una build Que he visto en un grupo De Tera Latino Y a ver si suerte Y me acepta Bueno, yo voy a mandar La solicitud Y a ver si me aceptan Recordad que hay guías De cómo jugar en Tera Cómo, bueno A Tera Cómo registrarse Al servidor americano Gameforge No es Gameforge no Porque es una puta mierda Si queréis saber Por qué digo que es una puta mierda Preguntadmelo Y yo responderé Escribiendo Pues mediante Los comentarios Bueno, como siempre El calendario Vamos a ver Porque llevo sin conectarme Unos días Aunque bueno Creo que si voy a poder reclamar esto Espero poder reclamarlo Tendré que me he conectado allá Y no pude Pero bueno Vanguard Riscue Aquí hay más Para la team Voy a buscar Voy a buscar La build Vale New Cruzade Si que hay cruzade Pero no Voy a participar A ver Will 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 on server Vamos a ver Si me acuerdo Cómo se llaman Aún así Creo que tengo aquí No lo tengo abierto Si es tonto Tendría abierto El facebook Con el grupo Y lo he Y lo he Cerrado Vamos Pero vamos Yo lo miro Rápidamente Tera 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 Ahora no Ahora no Ahora no 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 Tera Tera El puto Grupo De Tera Que estoy yo Este Vamos a ver Hay que han puesto aquí los datos de la will Y ya sé cómo se llama Y Está por aquí Grías 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 Grémory Bueno Grías Grémory Voy a cerrar Voy a cerrar el facebook Para que no pite Porque me están hablando A ver Lo que pasa Grías Grémory Vamos a ver Grías 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 Por Grías Y si pongo G Grías Grías Grémory Grías Grémory Grías Grémory Lo que falta es que siga por aquí Por G No hay mucho Grías Grémory Si pongo Grémory A quitar Grémory Family Grémory Grías Grémory A quitar Grías Grémory Member 15 Miembros Total Price 21 No sé lo que significa el Price No significa nada Alianza Está en una alianza Will Up No activo No sé hasta qué punto Price Price Grémory Será en mi habitación Bueno voy a enviarlo Por qué no Por qué no Tampoco pasa nada Nos vamos a seguir Por donde habíamos Nos quedamos por aquí La última vez Leviando Y reventándonos todo Y subiendo Como no que quiera la cosa Y tengo aquí una cosa Dos cartitas Broken Nave House A esto que se ve que no lo he vendido Y me lo han dado Me apunta a la silla Hombre Y esto pues también Venga Muy amable Muy amable Muy amable Me han dicho que Que no Que no venden una mierda Tío Me lo han quitado Muy bien Bueno vamos a seguir Wow 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 Extracción Extracción Me gusta que Poder Atrever cosillas Vale A ver Aquí tengo que matar Meconer y Templar Son de Sí Vale perfecto Vale Eso por ahí No sé si también Son Bien Este es de Cuella de Cuella de Cuella de Cuella de Como yo digo Vale Pero Me hace falta Lo de la Cuella de campaña Vamos a quitar Este A ver si me sigue Sígueme Está hecho Pegar un salto Vaya Hola Joder Dios mío Qué salto Pegar Tío Vamos Venid Todas por Mí Venid Todas por Mí Reventarme Bueno Reventarme Reventarme Si podéis Reventarme Porque yo Voy a reventar Vosotros Y tú te vas a comer Tu guapetón Vale Gracias 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 Bueno Por la cual La he hecho La cual La he hecho Pero me sigue Por gutar el score Eliminate De purgatoria Bragging De necromancer Tom La 3 No estoy con la 2 Me voy a usar Esta Este Que lo voy a quitar El 4 El 4 Que me dice El 4 11 de 14 Guarding Amulet Ah mira Pero esta Esta es Esta es Chachi Así que No es esta De Vanguard Red Es La C Estoy jugando A la altera Perdón Estoy jugando He estado jugando A la Ion Y estoy confundiendo El botón que tengo Para coger objetos Con el botón Que tiene Tierra Para coger objetos Vale Me falta Uno Ese no Y toca por cierto Me coño Tom Una tumba Dice Vale Pues hecha Para tragar El 2 Lo vamos a quitar Porque tampoco voy a hacerlo Ahora mismo Me queda el 3 Que es Este Que es Y limpia el altar Pero que Tengo que matar Por cierto Me coño Y dedicarte Ah Están ahí adentro Bueno Vamos para adentro Solo dedicarte Vamos para allá La torre Me jode Tera que pite Cuando estoy grabando Y el tema Es que no le he limpiado A ver si la puedo limpiar La semana Dando una manita Vale Aquí estamos haciendo Cosica No puedo limpiar la torre Y me hace falta Limpiarla Y ponerle Pada térmica Bueno ya tiene Pero cambia Hela un poquito Viene bien De vez en cuando Cambia Las padas térmicas Porque no Si sabe hacerlo Y no tiene miedo Bueno si sabe hacerlo Pues no tiene miedo Y tiene las padas térmicas Pues mira Siempre viene bien Cada Yo se la cambio Cada año Cada año Cada Porque yo como le meto Mucha caña Pues eso Porque bien tanto Y ya me toca Los huevos tela Sinceramente Y lo peor No que pite Lo peor Es que Que se puede dañar La CPU Si se calienta No se me calienta mucho Como para que se dañe Simplemente me está avisando Que ha subido Mucho De temperatura Por eso me está pitando Pero Vamos No es nada grave Vamos a ir a tragar esto Esto que se puede traer Vaya Pero ya que pilla Ya es demasiado Y encima ahora Que hace más calor Lo jodido Que ha subido La temperatura Y hay que tener cuidado Por eso Cuanto antes Cuanto antes Tengo que darle caña A esto Ah mira Me quedan más Pero bueno Yo creo que Que no pasa nada Defeat Pues si me queda más Más para matar Si me queda más Más para matar Me queda Ah mira Ya está Pero que ya me está Pitando demasiado No me gustaría Que pite demasiado No me gustaría Que pite demasiado Porque aquí se va Un coñazo Que te caga Así que bueno Para no se escuchar De fondo la torre La verdad Creo que tengo El 22 Lo cambié Hace un año Creo que lo puse A la vez Lo mismo Hace un otro Motivo De por qué Me pita Porque le estoy Le estoy sacando aire En vez de meterle aire Creo que le estoy sacando aire Así que bueno Hoy Oya Ya mañana Le haré Un buen Porque mañana Como traemos directo Bueno Veáis esto Lo estoy grabando En martes Como tengo directo De ahí Le voy a dar Un repasillo A la torre Y la voy a poner A punto Grabaré Por dentro Como en mi torre Como no Te lo mostraré Menudo montón De guasos Un fantasma Que quiera Follow I can Opeamos Sígueme Que te voy a poner Una cosa Mira Abrir Eso de arriba Sigamos Para allá Si ya está aquí Que dice Entra Ah vale Que entren En el portal Vale Que tenga El ritual En el tiempo En un tiempo De 16 minutos No creo Que me esté diciendo Que aguante 16 minutos O que tengo 16 minutos Para terminar El ritual No sé Cómo tomarme Esto Pero el caso Que ahí pone 16 minutos Sí Vaya Adiós Adiós Uy Aquí no puedo Abrir Adiós Uy Que millar Que hay Hola Hola Mira Que vengo Que vengo A joder El ritual No sé Si os importa La madre Que espare Pompillo Que pase El bicho De ahí Me voy De aquí Ay Que me ha dado Oh ya Vale Y cómo Me cargo El ritual Dice que Que joder Ritual Tengo Ah vale Ya sé Lo que tengo que hacer Tengo que cargarme La mierda Vamos Vamos A A ver A ver Tomamiento Ya me puedo ir ¿No? Eh Dice Que 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 Dice Que Dice Que Vaya Arxa Vámonos Y ya Está Ya Ya Le hemos Jodido El ritual Le hemos Jodido El ritual Y Somos Uno Cabrona Vamos Vamos Que daño Estaban haciendo Ahí los pobres Vamos Que daño Estaban haciendo Ahí los pobres Con un ritual No sé No me Explico Yo Pero bueno Que alegría Que haya venido Ya A mí A mí La calucilla Me encanta Sinceramente Ni el frío Yo no Yo no soy Tío de frío Yo soy Tío de De La primavera De veranico Acabado Joder Puta cadera Están hechas para gente grande Thank you Y hemos subido A level 54 Bien Vamos a subir Skills Vale 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 Y vale Voy a ponerme Los Recomendados Ya cogeré Un día Los pondré Como yo vea La verdad No voy a dar Mi porte Mandado Vale Perfecto A ver Historia 3 de 4 2 de 9 3 de 4 Así que me quedará Una cue para acabar La historia Esta Y que me dé Mucha cosa Chino Esto es mi modo Y yo voy Pues 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 Si me quedará Esta O esta ¿Cuál es la que estaba diciendo yo? Si Si Cambay Vale 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 Esta 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 Dice que encuentre A Sonacria Sonacria Está En Amenakwatla Amenakwatla Y Amenakwatla Está ahí arriba Bien My Question Is Se Podría Me Podría Allí Arriba Creo que si Yo Ahí A Dragonfall Y A Dragonfall Coger Si Y A Dragonfall Coger Un teleport Hacia el Acampamiento De al lado Y ahí Y a patas Hacia donde me indica La cue de campaña Es de 54 Yo tengo 54 Por ahora La cue de no me está Encontrando trabajo Porque la brawler Revienta demasiado Y tengo muy buen equipo Vamos a ver Si sigue igual La suerte Ahora me meten En un sitio Muy jodido Y me cuida Trabajo Lo que hace La quest Pero Vamos a intentarlo Que Vemos que Intentarlo No pasa nada Total Ya vamos a reír 15 minutos De vídeo Y es media horilla Más o menos Recordad Like y favoritos Apoyar al canal Por favor Soy muy cansino Lo admito Muy pesado Lo admito Pero que Hace falta Que puede Está aquí Esta la sport Si no bien brillo Como tengo el inventario Bueno El inventario Está grave Está grave Como que voy a coger Voy a coger Esto es una puta mierda Lo vamos a romper Van a ganarme porquería La verdad Pero como el oro Se pilla Vendiendo cosas En el broker Que pilla en la instancia No voy a pararme En esto Vamos Es que no voy ni a pararme En esto Bien Ahora Tu que eres Nada Traba y un banker Vale Banker Perfecto Porque quiero guardar Esto 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 Guardo lo que Verdaderamente importa No voy a Totería Short Yo también Bien 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 Esto Que vea yo Esto es una puta mierda Esto es una puta mierda Y esto es mierda y media Bien ¿Dónde está aquí El señorito Vendedor? ¿Dónde está aquí El señorito Vendedor? Tras de broker Nada Todo está por aquí arriba Aquí abajo Está cajado Este mismo El Merchant 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 Pues mira Dream Mataría Nada Vamos a vender Flor 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 Esto Y esto Y esto Esto Para 55 Me lo dejo Pin Pin 55 Y 55 Me lo dejo Y pin Muy bien Ha matado Lo tenía que haber dejado Pero como he subido tanto ¿Para qué voy a dejarlo guardado? Si cuando subo al 55 Me lo equipo Wow Y puede quedar así Pues mira De puta madre Luego ya iré a entregar La quest Yo voy a dar una ronda Pequeña Y me le haré A entregar El quest Normalista De esa amarilla Y perfecto Pero ahora mismo Me interesa Lo que es hacerme La historia Por menos Otra parte Para subir rápidamente Y luego ya Cuando no grabe Ya me le haré La otra parte De la historia De la ver bajo Que tengo un montón Y he dado muchas vueltas Y no me agrada Como dishuerta Aunque aquí ya dishuerta Tiene por sí Pero Bueno No es lo mismo No sé No es lo mismo Recordad Si veis vídeos Queréis que juegue Con otras clases Por si os interesa Y veo Apoyo en el vídeo Pues mira Pues cogeréis Y grabaréis Con otras clases Que lo veáis Y demás Si no pues ya está ¿Qué dice? 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 Vale Que suba la cima Que suba arriba O sí Vamos a ir para arriba Me jodí un huevo ¿Por qué está esto? Ah Claro Porque aquí Ah Amigo Porque aquí hay otra cosa No Bueno Me da medio millón de experiencias Tampoco hay nada malo Vale 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 Ataco así Si la voy a coger Porque Van a dar buena experiencia Y viene siempre Puta madre La experiencia Vamos a juntar Un corrillo Ya son guapos Que a mi tanto me gustan ¡Ahí te he pillado! ¡Wow! Y ya me están dando las nuevas armas Ya me están dando las nuevas armas Que bien, que bien, que bien Vean eso que brilla Es lo que hablé en un vídeo Los relics Ya me están dando las nuevas armas De lujo Y vean como van a salir Esto no, si vamos Si farmear Farmear aquí La puta polla Venga, traslamos Vamos otra vez a la puerta Si te digo que me he pillado. Si te digo que me he pillado. Ahí lo que te hago. Te hago el Harakiri. Aunque no me haga la cuenta de campaña ahora mismo. Pero por lo menos me voy a hacer esto. Y subo de experiencia. Y mira. Si consigo encima. No creo que me consiga ahora todas las partes. Porque son 19. Si entrara en una distancia. Si me la pillaría. Porque la distancia eso es reventar. Te lia. Te lia a ese tren. Y hay mucho bicho. Si hay más drop. Si ya lo está. A la vez más drop. Pues hay más posibilidad de que me caigan los gestos estos. Los ítems rally. Yo quería que este me varía. Ahora, 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 ahora. Es la hora, es la hora. Ahora. Es la hora, es la hora. Es la hora de matar. Tani, nani, nani. Brica, brica. Salta, salta. Tiro, 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 tiro. Vamos, vamos, vamos. 12 de 14. 12 de 14. Y el hornado pitando. A ver si revienta y así catapum. Pero no va a reventar el hornado. Solamente que se calienta un poquito. Vale, esa ya me la he hecho. El 5 de 6. Se ve que esa es otra cual que tengo. Perfecto. Ya de eso me quedan dos. Que eso no se da ahí. Bien, pues vamos. Bien, 6 de 6. Perfecto. Cueca completada. Vamos ahora a hacer esta. No te escapes, cabrón. Oye. ¿No me la ha contado? No. No me ha contado la cosa, ¿eh? ¿Y eso? ¿Y por qué? Esto es muy raro. Bueno, sigamos. Ya no hemos reventado esa cual. Bueno, esas dos cuales vamos para arriba. Y vamos reventando la otra cual que hay. Y no sé cómo corren. Va, gañán. Creo que al grande también hay que matarlo. Tengo que... Oh, vaya. Me encanta pelear con los grandes. Me encanta porque son caen igual. Mientras más grandes, más caen. Oh, este pega duro. Ay, me he cubierto. Este pega duro. Te pega muy duro. Te pega muy duro. Vale. Y es uno de dos. Y ahora hago así. Y me curo. Porque uso la rabia y me curo. Hombre, encima se cura. Si es que encima se cura. No, bueno. Aquí tenía para curarme. Nada, tengo para curarme. Es que encima la braula se cura. Hombre, no se puede tener un cooldown de unos 50 segundos. Pero me cago en la OT. Y eso es pitando. Y me cago en la OT. Es que encima se cura la braula. Mira, aquí hay otro pobre desgraciado. Ahí. Ahí. ¡Ya tomamos culo! ¡Ale! ¡Todo por culo la bicicleta! ¡Otra cuecha! ¡Otra cuecha! Y oye, que... Oye, que está muy chulo, ¿no? Que hay una... Una caderilla. Poing. 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 Muy bien. ¡Todo por culo a la... A la caderilla! ¡Que no pita más, ordenador! ¡Que no pita más! ¡Coño! ¡Que pesado se ha muerto! ¡Todo pita! ¡Ya te hubo pita, eh! ¡Un otro que hay liado! ¡Aquí lo que hay liado! ¡Aquí lo que hay liado! ¡Aquí lo que hay liado! ¡Oh, my! ¡Ay! ¡La burraca con mochilla! ¡El tío de la burraca, N! ¡El tío de la burraca! ¡Me quedan puñadillos que están aquí al lado! ¡Ahí lo he visto yo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Me quedan puñadillos! ¡Ah, no! ¡Me quedan más! ¡18 de 30! ¡Ah! ¡Que tengo otra! ¿Y por qué he puesto no me cuida esa cua, eh? Y me dice que me quedan 18 de 30 Bueno... No sé por qué ¡Pita, pita, pítate! ¡Ven, ven, ven, papá! ¡No te caigas! ¡No te caigas ahora, eh! ¿Te caigas ahora que no? ¿Quién es otra cosa para caerse? Dice... ¡Clean Steeran de Saturn! ¿Y qué echen fuera guay en Saturn? Pues no sé qué era así eso Me queda una cua de más, ¿no? ¿Qué cua me queda? La cuatro ¡Ah, me da cua de Saturn o resuelto en trance! ¡Que tengo que entrar arriba! Pues bueno, tengo que entrar arriba Ya llevamos media hora No me da para dar tiempo Nosotros vamos a dejar para luego Espero que os haya gustado Es que me está pitando, ¿verdad? Ya... Y bueno, ya sabéis que... Gracias por ver este vídeo Yo voy a dejar a Milena abajo en el campamento Porque sabéis Que si no... Que si os salís No están dentro de un campamento O de una ciudad Os penalicen con pérdida de experiencia Y nos mola Y ya sabéis que Like y favoritos Esto es Jotera Soy Kile Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós, bolleros Adiós Esto... Esto ya pita mucho Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa qui? ... Jake ¡Suscríbete!